Compañeros govanqueños, ya nos vamos a marchar, ya nos vamos a marchar. Estimados compañeros, se me vienen para acá, se buscan los pabellones y se vienen para acá. A la calle de Agua Blanca, nos vamos a celebrar. Hoy es el primero de mayo, tenemos bien de verdad. Con los santos inocentes, nada menos y nada más. Nada menos y nada más. ¿Dónde está mi compañero? Me ayuda a cantar. Pa' que me ayude a cantar. Estimados compañeros, se me vienen para acá.